Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Bueno, como cada lunes, o bueno, casi casi todos los lunes, hacemos un pequeño repaso al estado del metajuego. Es cierto que últimamente no lo he estado haciendo mucho este análisis porque realmente ha habido pocos cambios. Está a punto de salir la siguiente colección, que será el día 28, sale nada, en 10 días aproximadamente. Y bueno, pues como que el metajuego ya está un poco estabilizado. Vamos a hablar un poquito de estándar y histórico, pero sobre todo vamos a hablar de histórico. Porque como estáis viendo aquí en pantalla, este pasado fin de semana se celebró el fin de semana de competición de la Magic Pro League y de la Rivals League. Que son las ligas profesionales de Magic en las cuales más de 70 jugadores se disputan unos premios económicos gigantes a finales de temporada. Realmente está dividida en dos partes, como os digo, la MPL o Magic Pro League compuesta por 24 jugadores, que es digamos la primera división para entendernos. Y luego la Rivals League compuesta por algo más de 40 jugadores, 47 creo que son exactamente, aunque aquí las cifras, porque siempre hay algún problema, siempre hay alguna semana que falta algún jugador por el motivo que sea. Entonces la cifra exacta, ahora mismo no recuerdo exactamente por ahí, pero vamos. En total son algo más de 70 jugadores y como digo unos 47 creo aproximadamente en la Rivals League, que es como la segunda división. Vamos a ver qué es lo que se jugó, cómo se jugó y un poquito el resultado del metajuego, ¿no? Bueno, eso sí, os advierto, el formato fue histórico, lo cual pone en un gran nivel, digamos, el formato, el formato histórico que nació como un parche en Magic Arena. Porque cuando crearon el formato histórico fue un poco de relleno para decir, oye, que en Magic Arena solo hay estándar, habrá que hacer algo más. ¿Qué hacemos con las colecciones antiguas que van rotando? Pues vamos a hacer un formato especial para ellas, que solamente va a existir en Magic Arena, no existe en Magic Físico y que sirva un poquito de, digamos, de pie para, en un futuro, incluir Pioneer o incluir Modern o incluir los formatos que tengan planeado introducir dentro de Magic Arena. Y al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que histórico, el formato histórico, está funcionando muy bien. La gente, yo noto que cada vez va más y más y más interesándose por el formato, jugándolo y además, sobre todo, dando eso cuenta de que el formato es el mejor formato de Magic ahora mismo, seguramente. Es sano, variado, es divertido, hay múltiples estrategias, estrategias competitivas. O sea, yo creo que histórico, la verdad, es que está en un momento increíble y que es el formato a jugar realmente. Vamos a ver qué ocurre el 28 de enero cuando salga la próxima colección de Magic, Caldain, ya sabéis que sale el 28 de enero. Pero, bueno, vamos a ver si Standard mejora. Standard está bien, está sano, pero no está muy variado ni tampoco es divertido, en mi opinión. Y parece que también es la opinión un poco generalizada de la gente por lo que voy leyendo y por la sensación que me da, ¿no? Así que histórico es el gran formato y, de nuevo, afortunadamente, esta Magic Pro League que tenéis aquí arriba y Rebels League se juegan otra vez en formato histórico. ¿Cuál fue el metajuego? Y aquí yo tengo una pequeña crítica. La pequeña crítica es, joder, los profesionales, se supone que son los mejores jugadores del mundo, ¿no? Estos, sobre todo estos 24 jugadores que fueron justo los que jugaron, ¿no? 8, 7, 14, 19, 24, efectivamente. 24 jugadores. No podéis ser un poquito más originales, lo digo porque casi todo el mundo jugó el mismo mazo. Jugaron Sultai Midrange el 33,3% de los jugadores. Y teniendo en cuenta que la Forcolor Midrange es exactamente el mismo mazo cambiando una carta que le mete un pequeño splash a blanco para meter un par de copias de Yasharn, el jabalí ese que busca tierra, se impide sacrificar, pues al final resulta que el metajuego estuvo dominado en un 37,5% de mazos por Sultai Midrange. Sultai Midrange básica o con pequeño splash a blanco para el Yasharn, que ya digo, cambia el listado en dos cartas nada más. Siguiente mazo más jugado, Jun Sacrifice, luego Gruul Agro, Goblins una copia, una Monoblack Agro, una Monogreen Agro y una Temur Ramp. Realmente el metajuego, ya digo, esperaba más, sinceramente, esperaba más variedad y esperaba alguna sorpresa. A ver, sorpresa, sorpresa, tenemos la Temur Ramp, que nadie se esperaba que la jugase, creo que le fue mal, ahora lo vamos a ver en las estadísticas, en los datos. Monogreen Agro, esto sí que es una sorpresa, es un mazo nuevo, dirías, no, Monogreen Agro siempre ha estado en histórico, sí, siempre ha estado. Pero es que esta Monogreen Agro, ahora le vamos a echar un ojito, es bastante original porque parece una Monogreen Food de estándar, pero adaptada a histórico. Y realmente funciona bastante bien, no está nada mal. Vale, Monoblack Agro, otro mazo que, de hecho hice vídeos sobre la Monoblack Agro la semana pasada casualmente, diciendo, ojo, la Monoblack Agro, que es un mazo que viene muy fuerte, que está empezando a jugarse y tal. Y Goblins, que yo siempre me meto mucho con Muxus y que los Goblins están demasiado fuertes, no los jugó prácticamente nadie, ¿no? Así que bueno, este es un poco el metajuego de la Magic Pro League de estos jugadores profesionales. Luego hablaremos de los resultados, ¿de acuerdo? Vamos a hablar ya mismo, vamos a hablar ya mismo. No, vamos a hablar antes de la Rivals League, vamos a hablar antes de la Rivals League. Si pasamos a la Rivals League, observamos el mismo problema. Bueno, problema, tampoco es que sea un problema, yo veo que es una oportunidad perdida. O sea, los pros no han jugado variado y no han creado cosas nuevas, excepto, ya digo, eso que estábamos comentando hace un segundito, de la Temur Ramp, que es algo original, bueno, es una adaptación de estándar, supongo, a histórico, o la Monoblack Agro, que bueno, tampoco es que han inventado aquí la rueda, ¿no? Con la Monoblack Agro o con la Monogreen Agro, que es la Monogreen Food de estándar adaptada a histórico. Entonces, ya digo, no es nada súper novedoso y la variedad realmente es un poquito escasa, cosa que vuelve a ocurrir con la Rivals League, 41% de Sultai Midrange y otro 4% más de Four Color Midrange, que ya digo, es más o menos el mismo mazo, o prácticamente idéntico. O sea, un total de 40, la mitad de los jugadores prácticamente de la Rivals League decidió jugar Sultai Midrange, ¿vale? Luego June Sacrifice y Grulacro los dos siguientes mazos más jugados, al igual que pasó con la Magic Pro League. Y luego, bueno, pues un par de Rakdos Sacrifice, una Goblins, aquí ya varios mazos sueltos, hay un par de Mono Reds, una más Agro y otra más Burn, Orthop Auras, que es como la Azorius Auras, la de Auras, de la bailarina Espiritual Core y el SRAM, pero con color negro en lugar de con azul, es parecida. Bueno, realmente es parecida en eso, pero luego cambia mucho la esencia del mazo. Este es mucho más a Remóbal y el otro es mucho más a Ado para el bicho y a lo loco, ¿no? Selesni Agro, que es una... esta la estuve jugando aquí hace un mes en el canal, por lo menos, la Selesni Agro. Esto sí que es novedoso, digamos, aunque ya digo, la estuve jugando hace más de un mes, y es una especie de Taxes, ¿vale? Es un mazo que intenta limitar las capacidades del juego del rival, ya sea porque eleva los costes de los hechizos o también tiene otras formas de limitar, pues por ejemplo, la cantidad de hechizos que puede jugar o cosas por el estilo, ya digo, con compañía reunida, básicamente. Mazo que estuvimos aquí jugando en el canal hace más de un mes, seguramente, ¿no? Y una Paradox, el Paradox Engine, el combo este de Paradox Engine, que yo creo que aquí al canal no la he traído todavía, pero la tengo pendiente. A ver si la juego un poquito, la practico. Pues un mazo de combo, no es muy difícil de jugar, pero me gustaría practicarlo un poquito, ¿no? Y bueno, no os preocupéis porque diréis, vale, vale, me gusta mucho el metajuego y tal, pero dime los listados de los mazos, ¿aquí los tenéis? Si pincháis en Decklists, podéis ver los listados de todos los mazos, tanto de la Magic Rivals League como de la Magic Pro League, ¿vale? Los podéis ver todos y os voy a dejar, como siempre, ¿vale? Debajo del vídeo, en la descripción, el enlace a todos estos mazos. Pero lo más importante de todo es que, si queréis verme jugar estos mazos ahora mismo, a la hora de la publicación de este vídeo, os voy a estar empezando el directo en twitch.tv barra magicblog.tk. Tenéis también el enlace debajo del vídeo, en la descripción, porque voy a estar jugando en directo los mazos más interesantes de la Magic Pro League y de la Rivals League, ¿vale? Así que, bueno, si estáis viendo este vídeo, podéis parar un segundito. Si lo estáis viendo en el momento de la publicación del vídeo, podéis pasar, podéis parar. Os vais a Twitch, me vais a jugarlos en directo un poquito y así los veis un poquito en acción. Pero como os digo, de todas maneras, os dejo el enlace a este listado de mazos debajo del vídeo, en la descripción. Y como digo, están todos. Simplemente lo único que tenéis que hacer es, si queréis exportar un mazo de estos a Magic Arena, pincháis aquí, ¿vale? Ya está, copiado. Vais a Magic Arena y le dais a importar. En la sección de mazos le dais a importar. Lo único que es probable es que tengáis que poner el juego de Magic Arena en inglés para que funcione. Normalmente en español, si lo dejáis en español, aunque sea de la fuente oficial de Magic Arena, normalmente da problemas o da error o lo que sea. Así que si lo ponéis en inglés el Magic Arena, os funcionará perfectamente. Vale, voy a continuar. Vale, ya hemos hablado un poquito del metajuego, hemos hablado de los mazos que había, que hubo durante este fin de semana, tanto en la Magic Pro League como en la Rivals League. Vamos a hablar de lo más importante y es en los win rates, ¿no? Qué mazo es el que funcionó y qué mazo no funcionó. Vale, aquí tenemos en color verde el mazo con mayor win rate y fue June Sacrifice. Así que ya sabéis, si queréis ganar a este metajuego, jugad June Sacrifice. Por cierto, os advierto, el metajuego de la Rivals League y de la Magic Pro League no es el mismo metajuego que el Magic Arena. En Magic Arena te vas a encontrar otro tipo de mazos, pero vamos, aún así es bastante significativo, que tiene casi un 65% de win rate, June Sacrifice, y luego el peor win rate de todo el torneo lo obtuvieron Mono Red, Agro y seguramente Goblins. O sea que el color rojo está bastante mal, ¿no? Es como para no jugarlo, ¿verdad? No cuento el último, realmente 34,4% otros mazos porque son los otros mazos. Por cierto, esto es la suma de todos los mazos del fin de semana, tanto MPL como Rivals League, ¿vale? Todos los mazos en total, win rates, aquí los tenéis. Y luego además tenéis aquí los payings, ¿no? Por ejemplo, vemos que June Sacrifice fue muy bien contra Sultai y fue muy bien contra Goblins. Y fue normal, 50% de win rate en el Mirror, lo cual es lógico, la for color mid rates ya hemos dicho que es algo así como el Mirror, ¿no? Y contra Mono Red, Agro también, al 50%. Vale, otra cosa súper importante respecto a este tipo de estadísticas, MTG Data, por cierto, que no se ve la fuente, quiero que se vea la fuente porque este gráfico obviamente no es mío y se ve ahí muy pequeñito, ¿verdad? Ahí está, si lo veis ahí abajo pone MTG Data, cuenta de Twitter súper interesante, buscadla, ahora mismo es que no tengo exactamente, no puedo deciros la dirección de la cuenta de Twitter, vamos, buscad MTG Data y la vais a encontrar en Twitter y es una cuenta de Twitter que hace, elabora estadísticas sobre Magic en particular del juego competitivo profesional, ¿no? Y lo que os iba a decir, fijaos, aquí pone, se ve aquí en pequeñito, ¿verdad? Pone, eh, pone Sample Size, ¿no? Ahí lo veis, Sample Size, 408 partidas, realmente cualquier persona que se dedique un poco a la estadística sabe que 408 partidas no es significativo, son muy pocos datos como para sacar conclusiones fehacientes, al respecto de estos, de esta tabla, ¿no? Pero bueno, el ratio de confianza, el intervalo de confianza del 95%, bueno, cosas de estadística, me imagino, si manejáis algo del tema sabéis de qué va, como iba a decir, no toméis al piedra letra todo esto, ¿vale? Porque son muy pocas partidas, son 408 partidas en total, ¿vale? Son 70 mazos, o sea, es decir, la cantidad de datos es muy escasa como para sacar conclusiones, es como decir que Rack 2 Sacrifice, por ejemplo, fijaos, un dato relevante, Rack 2 Sacrifice gana el 0% de las veces contra Grulagro, ¿qué significa? ¿Que gana el 0% de las veces? No, lo que pasa es que habrá jugado una vez, perdió esa vez, y ya está, te sale un 0% de win rate contra Grulagro, ¿no? De hecho, si os fijáis, por ejemplo, Rack 2 Sacrifice, siguiendo el ejemplo, ni siquiera jugó contra una Fork o la Midrange, y ni siquiera llegó a jugar contra una Goblins, por eso no hay dato aquí, ¿vale? O sea, esta tabla, tómalla como una mera referencia un poco de lo que puede ser la realidad, ¿vale? Puede que esta tabla diste bastante la realidad, porque tiene muy poquita información, muy poquitos datos, es decir, que la varianza va a ser bastante amplia, porque es una muestra muy pequeña, ¿no? Y puede que haya mucho sesgo, que se desvíe mucho a la media, ¿no? Esta información. Bueno, el caso es que algo sirve, ¿vale? Como referencia, y bueno, probad, a ver si es cierto que Jun Sacrifice realmente es el mazo más jugado. Vale, sigo, continúo, a ver, boom, aquí tenemos las clasificaciones a la hora a la que estoy grabando este vídeo, que es al día siguiente del torneo, es lunes, lunes por la tarde, 4 de la tarde, hora de España ahora mismo, cuando estoy grabando esto, no han actualizado la información, voy a recargar la página, no han actualizado todavía la información de la jornada de la jornada, de la Caldein Week, ¿vale? Que es esta columna de aquí, como veis, no está actualizada todavía. Se juega más o menos una jornada al mes, ¿vale? Esta anterior es la de diciembre, el Zendika Rising Championship, no, esto es del campeonato del Zendika Rising Championship, y esto es de la anterior jornada, se juega más o menos una al mes, como digo, la de este mes aún no la han actualizado, la verdad es que es bastante criticable, que tú elabores, juegues una liga profesional, y 24 horas después del evento, ni siquiera hayas actualizado la información, o 20 horas después del evento, o 15, o 10, o 5 minutos después del evento, es que es algo que debería actualizarse al instante, ¿no? Supongo, ¿no? Es como si, por ejemplo, la Liga de Fútbol Española, jugase en los partidos de fin de semana, los equipos, ¿vale? Sabado y domingo, y hasta el lunes por la noche, a lo mejor no te ponen las clasificaciones, eso se pone instantáneo, ¿no? O sea, además es una cosa que es, metes los datos, según se acaban las partidas, realmente no hayan los datos aquí, y aparecen los resultados. Así que no os puedo decir exactamente en qué posición se encuentra cada jugador, porque no conocemos esa información. Y lo mismo con la Magic Rivals League, porque la información de los resultados de todas las rondas tampoco está publicada en ningún sitio. Podemos acudir un poco a lo que los jugadores pusieron en sus twitters, ah, pues he hecho 3-5, he hecho 7-2, o lo que sea que hayan hecho, ¿vale? Pero no es suficiente información como para completar la tabla. Así que, volvemos a los amigos de MTG Data, ¿vale? Son los mismos de antes, en la cuenta de Twitter, que elaboran esta tabla, pero esta tabla es anticuada, ¿vale? Esta tabla es elaborada el 5 de diciembre, y son los standings de la Magic Pro League de hace un mes, ¿vale? No están actualizados, pero para que veáis una pequeña cosa que os quería comentar. Y es un problema que yo creo que tiene de, digamos, de, una barrera de entrada a los nuevos jugadores, ¿vale? Aquí están los 24 jugadores de la Magic Pro League. ¿Por qué están estos 24 jugadores de la Magic Pro League jugando la Liga Profesional de Magic? Pues vamos a ver, porque son algunos de los mejores jugadores de la historia y porque se ganaron en este puesto con méritos del pasado. Méritos obtenidos, digamos, jugando en Magic Físico, Magic Presencial, ¿vale? Entonces, a día de hoy hay muy pocos jugadores de Magic Arena que hayan podido acceder a la Magic Pro League o a la Rivals League. Es como que es muy injusto, ¿vale? Si tú jugabas antiguamente, bueno, si los buenos jugadores jugaban antiguamente a Magic Físico, como que han tenido una ventaja para estar ya posicionados aquí en las ligas profesionales actualmente que se están disputando en Magic Arena y si Magic Arena es un eSport como nos vendieron hace un par de años cuando salió Magic Arena, si es un eSport debería potenciar que sea un eSport. Es decir, que los jugadores que juegan Magic Arena estén compitiendo por los máximos premios y los mayores torneos. Sin embargo, esto no ocurre. Estos jugadores todos, a ver, lógicamente, a día de hoy jugarán Magic Arena. Digo yo, para lo mejor hay alguno que no juega ni siquiera Magic Arena o no juega nunca porque juegan a través de Magic Online o juegan solamente físico o lo que sea. El caso es que lo que quiero decir es que hay un sistema que, digamos, beneficia mucho a los jugadores de toda la vida Magic físico y perjudica a los de Magic Arena. Vemos por qué. Los cuatro primeros jugadores de la Magic Pro League jugarán el campeonato del mundo de Magic, ¿vale? A final de año, cuando sea. Los ocho siguientes jugadores, ¿vale? En total, el año que viene, digamos que van a estar dentro de lo que es la... Bueno, a ver, me explico. Los cuatro primeros van a estar seguros en la MPL el año que viene y los ocho siguientes jugarán el MPL Gauntlet. Es decir, es una especie de liguilla para ver si bajan a la Rivals League o para ver si se quedan en la MPL. Y aquí pasa lo mismo. Los cuatro siguientes jugadores jugan el Rivals Gauntlet. Es lo mismo. Otra liguilla para ver si bajan a la Rivals League pero con peor ventaja, ¿no? O sea, es decir, creo que aquí les van a dar alguna victoria... Es como que de estos ocho es muy difícil que alguno baje a la Rivals League. De estos cuatro sí que es posible que alguno baje a la Rivals League. Es que ahora mismo no recuerdo exactamente los detalles de cómo se va a jugar eso. Y luego, los ocho últimos jugadores de los 24, los ocho últimos bajan automáticamente a la Rivals League. Por cierto, tenemos a Javier Domínguez que está en posiciones de descenso hacia la Rivals League a espera de lo que haya hecho durante este fin de semana que no sé qué resultado ha obtenido. Bueno, me explico más o menos entonces, ¿no? O sea, es decir, los 24 jugadores de la MPL como mínimo en el peorísimo de los casos el año que viene siguen estando en la Liga Profesional en la Rivals League, ¿vale? Sin embargo, de Magic Arena a Rivals League y de Rivals League a MPL es una odisea gigante que aunque seas el mejor jugador del mundo de Magic Arena va a ser casi imposible que en este año o el año siguiente o al siguiente llegues a acceder siquiera un solo jugador a la MPL porque es súper difícil porque estos los 16 primeros jugadores prácticamente tienen asegurado que van a seguir en la MPL. a lo mejor caen 3 o 4 a la Rivals League de estos, ¿vale? De estos 16 primeros 3 o 4 y luego, bueno, estos 8 también pero como digo siguen estando en la Rivals League y siguen pudiendo volver a subir al año que viene a la MPL etcétera, etcétera, etcétera y los de la Rivals League van a subir 8 seguro pero es que la Rivals League son más de 40 jugadores la mayoría de ellos también provienen del Magic físico y no provienen de Magic Arena o sea, lo que quiero decir es que esto yo creo que deberían provocar que hubiese más movimiento en lo que es el Magic competitivo o al menos que haya torneos profesionales más abiertos accesibles digamos para todo el mundo en Magic Arena a día de hoy realmente muy poquitos jugadores acceden a lo que son los Pro Tour los Mythic Championship o como los llamen ahora Zendikar Championship o Caldain Championship o como los quieran llamar los Pro Tour los torneos profesionales a través de Magic Arena únicamente es bastante complicado sí, tenemos una vez al mes el clasificatorio el Mythic Championship Qualifier Week en este que jugamos entre los top 1200 de Mythico que se clasifican para jugar ese evento y luego hay unas poquitas plazas más que reparte Star City Games con unos torneos que organizan ellos a modo de invitacional pero cuesta mucho dinero mucho tiempo participar en esos torneos y bueno dan una plaza para cientos de jugadores por no decir miles entonces es muy complicado lo que quería comentaros un poco el tema de la Magic Pro League que bueno parece que es la parece que es la decisión que han tomado finalmente sobre cómo es el Magic Competitivo dudo que vayan a cambiarlo otra vez porque en los últimos 3 o 4 años han cambiado todo esto varias veces y la gente está bastante mareada aún así para 2021 no han concretado demasiada información respecto a torneos profesionales olvidaos de los Grand Prix los GPs que eran los torneos más importantes no solamente por los premios o por por la importancia de los jugadores que los juegan sino por la cantidad de gente que participaba en ellos y lo que movían los GPs están desaparecidos ya no existen y únicamente tenemos pues eso 4 Pro Tours o 4 Mythic Champions y para año la cosa competitiva lo de la eSport lo de Magic Arena eSport ha quedado en muy mala situación en muy mal lugar bueno pues no me enrollo más que me voy a poner a jugar ahora mismo con los mazos estos de la Magic Pro League y la Reibars League tengo muchísimas ganas de ponerlos en marcha voy a estar jugándolos ahora en directo en Twitch tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción y también dejo el enlace a todos estos mazos para que podáis exportarlos a Magic Arena probarlos jugarlos etc etc bueno espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.